Para mí el cambio es tener agua a las 24 horas del día. El agua nos mueve, el agua nos une, el agua ha vuelto a ser el motor de nuestro desarrollo, de nuestra fuente de vida. Hicimos nuevas plantas de tratamientos de aguas residuales, construimos el acueducto Ojo de Agua que asegura el suministro de agua potable las 24 horas al día. Estamos haciendo realidad gracias al apoyo de todos, la presa Bicentenario de los Pilares, Acueducto Independencia es un legado y dejará huella para la historia del Estado de Sonora. Cuando iniciamos nuestra administración, el 40% de los ciudadanos no más podían decir que tenían agua potable las 24 horas. Hoy el 88% de los sonorenses ya tienen agua potable en sus hogares, esa es la diferencia. Ya les trajimos el agua hermosillo, ya cumplimos nuestra palabra, lo dijimos y lo cumplimos. Y es gracias a que tú me respaldaste. En Sonora hay un antes y hay un después. El agua, el agua es de todos. Gracias. 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 Gracias.